Barcelona Sporting Club ya conoce el camino que tendrá que afrontar en la Copa Libertadores 2024 donde integra el grupo B y se medirá a clubes de Brasil, Argentina y Chile el cuadromaría tendrá que enfrentar a Sao Paulo, Talleres y Cobresal y bien el día de hoy les haré conocer el calendario de Barcelona Sporting Club en la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024 antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el vídeo y bien ahora sí empecemos el primer compromiso de Barcelona Sporting Club en la presente Copa Libertadores 2024 será en condición de visita visitando el cuadro de Cobresal el partido está programado para el martes 2 de abril y se jugará en el Estadio Zorro del Desierto a partir de las 17 horas en la jornada 2 Barcelona Sporting Club jugará en condición de local recibiendo el cuadro argentino de Talleres el partido está programado para el miércoles 10 de abril y se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 21 horas en la jornada 3 Barcelona nuevamente jugará en condición de local recibiendo esta vez al cuadro brasileño de Sao Paulo el partido está programado para el jueves 25 de abril y se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas en la jornada 4 Barcelona jugará en condición de visita y se enfrentará al cuadro argentino de Talleres el partido está programado para el miércoles 8 de mayo a jugarse en el Estadio Mario Alberto Kempes a partir de las 17 horas en la jornada 5 Barcelona nuevamente jugará en condición de visita esta vez visitará al cuadro brasileño de Sao Paulo el partido está programado para el jueves 16 de mayo a jugarse en el Estadio Morumbí a partir de las 19 horas y en la última jornada Barcelona jugará en condición de local esta vez recibirá al cuadro chileno de Cobrasal el partido está programado para el miércoles 29 de mayo y se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas con 30 y bien amigos este ha sido un nuevo vídeo dándole a conocer el calendario de Barcelona Sporting Club en la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024 antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comentes si crees que Barcelona Sporting Club terminará accediendo a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 te estaré leyendo en los comentarios y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides seguirme apoyando y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos ¡Gracias!